Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a Recirculación. Es un espacio apéndice que se abre a partir de Word Up, como lo traduce un amigo mío, a la franca. Eso querría decir Word Up en español, ¿verdad? ¿Quiénes han estado en Word Up o en este espacio antes? Ok. Muy bien. Hay mucha gente que no conoce el espacio entonces. Word Up nace hace más de 10 años como una tienda momentánea de apenas un mes, pero fue también acogida por la comunidad que se extendió y se ha extendido hasta el día de hoy. Y en medio de todo eso hay que contarnos solamente lo que representa Word Up como espacio de eventos, como espacio de investigación, de creación de comunidad, sino que también contarlo como uno de los tantos sobrevivientes como espacio colectivo a partir de la pandemia. A propósito de esta, en medio de la pandemia fallece uno de los voluntarios originales de Word Up. Cuando fallece, deja una extraordinaria colección de textos y de objetos, discos con ese su legado, con un mandato. Tienen que hacerlo recircular. Los libros, las obras de arte, lo que se ha creado colectivamente no se puede guardar. O para el colectivo no se puede guardar. Así nace recirculación. Europa es un espacio y recirculación es un espacio que son, quizás con todos los años que tenemos en esta comunidad, podemos señalar como los mejores ejemplos de construcción colectiva o de los mejores con los que cuenta de esta comunidad de Washington Heights. A partir de esto, yo llego a mi relación con Word Up de manera accidental porque vivo, cuando se mudan a la 165, vivo tres casas de distancia del espacio y me gusta decir que cuando se mudaron ahí yo vine con el espacio. Soy Reinaldo García Pantaleón, o sea, me incluyó el alquiler. Para mí, sí, para mí, a propósito de Minou, que hoy es que la conozco personalmente y lo estoy personalizando ahora, este momento, porque para mí es de mucho orgullo y de mucha satisfacción y me mueve profundamente. Yo tengo 55 años. Desde que nací, crecí visitando la casa, que hoy es museo, de la hermana Mirabal. Crecí con el ejemplo de Manolo. Creo que es una senda que deberíamos a los buenos y buenas dominicanas seguir. Crecí con el dolor de la pérdida de la familia Mirabal porque es como una familia para nosotros y nosotras. Ejemplo de mis padres, Margarita Pantaleón, Plinio García. Y para mí es un gran, gran, gran orgullo tener el chance de presentar ahora a Angie Abreu, que va a ser la moderadora de este extraordinario evento para mí. Muchísimas gracias. Nos mantenemos abiertos. Gracias a colaboraciones. Gracias a la venta de libros. Se maneja por voluntarios. Si no pueden donar, también pueden donar su tiempo. Estamos abiertos para la comunidad. Muchísimas gracias. Gracias, Reinaldo. Yo creo que como Reinaldo, yo estaba ahí también junto con la librería porque yo me crié a dos puertas y vi ese bloque cambiar y para mí cuando se puso una librería y una librería que yo amaba porque la conozco desde sus inicios, para mí fue todo el mundo. Ese es mi segundo hogar. Siempre le digo a la gente, ese es mi segundo hogar. Mi mamá todavía vive a dos puertas. Cuando voy, una sonrisa viendo la librería ahí. Mi nombre es Ángela Abreu. Soy la fundadora de Dominican Writers Association. La misión de nuestra organización es amplificar las historias dominicanas. Por eso estamos aquí hoy con Minú. ¿Cómo conocí yo a Minú? Estaba yo recibiendo un premio del Dominican Bar Association y ellos dicen, ah, tenemos una visita especial a Minú Maraval. En mi mente yo digo, wow, tengo que ir a su mesa y saludarla. Pero recibo mi premio, estoy hablando ahí con la gente. Cuando yo vengo a ver, alguien me topa, me volteo y es Minú que dice, hola, me quiero presentar. Pero en mi mente yo digo, yo no soy gente. ¿Cómo esta mujer viene a presentar? Yo estaba, váyase a su mesa y deje que yo llegue a su mesa para yo me presentarme a usted. Porque, wow, en mi vida, ¿cómo iba yo a decir en mi vida? Después de leer tantos cuentos, cuentos, las historias de Hula Álvarez y tantas cosas que he leído de las hermanas Mirabal y entonces encontrarme en el mismo lugar junto con la hija de Minerva Mirabal. No sé precisamente cómo poner eso en palabras. Y ahí fue que Minú me comentó que tenía un libro y yo, ok. Un libro, ok. Y ahí, yo siempre curiosa, cuénteme sobre el libro. Y yo dije, ¿y cuándo salió el libro? En agosto. Y digo yo, ¿en agosto? Y estamos en septiembre y nadie todavía ha hablado del libro. Pero espérate. Vamos a hacer algo. Y aquí estamos. Yo quiero darle gracias a la librería, que siempre son mis cómplices, Verónica y Carolina. Yo solamente tengo que mandarle un e-mail y decirle, vamos a hacer esto. Entonces, voy a presentar a Morelis Urbano, que es un estudiante de periodismo multimedia, conductora de radio, poeta, escritora y activista, nacida en la República Dominicana. Morelis se ha dedicado a la advocación de poblaciones negras e inmigrantes en los Estados Unidos. Al ser parcialmente criada en España, Morelis descubre el mundo de la poesía a los 13 años. Y actualmente se prepara para el lanzamiento de su primer libro, A Sangre Fría. Morelis recientemente se convirtió en la primera persona completamente indocumentada en fundar una organización para inmigrantes en una universidad, HBCU, en la historia. Como ya le comentó Angie, mi nombre es Morelis Urbano, tengo 20 años. Escritora ya de hace unos ocho añitos. El poema que yo les voy a recitar el día de hoy es dedicado para las hermanas Mirabal, que con tanta valentía han creado de lo que nosotros muchas mujeres soñamos, que es el derecho a ser libres. Entonces, si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. Con esta frase, la activista dominicana Minerva Mirabal respondía a principios de la década de los 60, a quienes le advertían de lo que entonces parecía un secreto a voces. El régimen del presidente Rafael Leonidas Trujillo iba a matarla. Siguen vivas las mariposas por Morelis Urbano. Entre unos valles de dolor, carentes de una fauna altiva, se esconde un ciclo neutral donde la larva aún no conoce la tierra. Se esconde inestable, bajo una capa de ignorancia cristalina, pero viva y lista para exacerbar sus promesas. Pero la larva aún no conoce la tierra, y la tierra no conoce su pueblo. Y como por arte divino, antes de que caigan en los mares, en tres pedestales de sombra, se asoma el furor de una isla, pregonando verdades oscuras, incapaces de presionar un ente que por años oprimió al sumiso. Y en su estulticia se alzó una entidad profana, ofreciéndole temor al noble, destrozando y haciendo suya una historia que duele ser contada. Y ahí se levantaba el chivo, de humanidad carente y de un acervo cobarde, intentando detonar los tres caudales que intimidaron su furor. Y entre sus caudales de oro existían tierras de temores, donde en sus lechos yacen las penas, donde sus cumbres gritan canciones multicolor, y donde su corazón padece un abstracto llanto. Tierra que pare caobas, de mujeres macizas hechas de tinta y papel, empolvadas por hambre y sed, pero capaces de saciar el más escaso corazón. Tierras de furor, donde su fauna conmemora una historia, y su flor amerita de su necedad natal. Y si la tierra fuese mujer, y conociese a la larva, y se multiplicase su valentía por tres, y de tres pasamos a treinta, y de treinta paren el doble, y le salimos en las noches, y en sus sueños, y en el lecho del opresor maldito, que en su momento se convirtió en nuestra sombra. Entonces la tierra conocería a la larva, y la larva conocería a la tierra. Y en su ciclo divino, que por gentileza llamamos vida, la larva se envuelve en un crisálido furor, donde para la ignorancia ya no existe cabida. Y después de treinta lágrimas, la larva se ha desecho de su escama, y de ella surgen dos hermosas alas, intimidante ante los ojos de aquellos que no logran ver su belleza. Y por siglos, intentaron matar la larva, e intentaron matar la tierra. Quemarla, prenderle candela, arrancar sus árboles desde la raíz, y establecer una deforestación masiva de sus ideales. Pero su flora se multiplicó en entes de frutos, y crecieron en las celdas, en las cárceles, en las fiscalías, en las iglesias, en los salones de clase. Y con educación se vio crecer un pueblo digno del valor del cual se había heredado. Y sus árboles dieron flores, y su fauna dio mariposas, porque el opresor intentó con gallardía arrancar sus alas, pero por benevolencia divina, de sus alas resurgieron diez mil poetas, diez mil luchadoras, diez mil abogadas, capaces de volar tan alto que logramos tocar el cielo e irle a recordar a María, Patria y Minerva, que en sus lechos sostienen una pena que ya es abstracta al corazón dominicano, y que en su proceso natal, del cual todo un pueblo las vio despegar su caparazón y resurgir en un ente de oro, sus alas nos otorgaron canciones, letras y promesas que se mantienen constante en todo corazón y en toda mujer dominicana, que todas somos las alas que Minerva predijo sacaría de su tumba. Muchísimas gracias. Felicidades al lanzamiento de Letters of Minerva Mirabal y Manolo Mirabal, un libro que inmediatamente enseña las riquezas y la importancia de esta historia dominicana, ¿cómo se sienten ambas en la traducción en inglés? Pues, del hecho de que haya salido el libro, pues, encantadísima, ¿no? Y por fin, hoy, Minu y yo, pues, nos hemos conocido en persona por la primera vez. Que nos hemos comunicado por WhatsApp, que es complicado porque no funciona bien mi WhatsApp, y pues, pero hoy fue la primera vez en persona. Pues, encantada de que ya se haya lanzado el libro, pero, como dije, pues, cada vez que lo leo, digo, pues, uy, y esa frase lo cambiaría por otra. ¿Y por qué lo hice así y no esa? Pero, pues, la verdad es que ha sido una experiencia, o sea, no me imaginé antes cómo iba a ser esta experiencia trabajar con un texto tan importante, no solo en el sentido histórico, sino también porque hay todo un mito que rodea, sobre todo, a Minerva, ¿no? Y es muy lindo el mito, es muy linda la leyenda, pero fue una persona de carne y hueso, ¿no? Y muchas veces me pregunto, pero si yo estuviera en esa situación, ¿tendría valor para hacer eso? Y ella tenía, pues, dos hijos pequeños y sabía el riesgo que corría y, pues, lo hizo. Entonces, ha sido una experiencia muy especial poder, o sea, tener la confianza de Minou para traducir su voz y la voz de su madre y la voz de su padre, que fue realmente un honor. Así que. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias a tanta gente linda y sobre todo tanta gente querida cuyas caras veo aquí que estoy acostumbrada algunas a ver con frecuencia y hay otras que no veía desde hace muchos años. Gracias por venir y formar parte de este día que para mí es tan especial porque si hay algo que se parece a un parto de un hijo o una hija es la publicación de un libro. Me perdona el símil, pero es así. Entonces, este libro fue parido por primera vez después de 20 años de gestación en el año 2013 y fue publicado en la República Dominicana en el 2013 con el título de Mañana te escribiré otra vez Minerva y Manolo Cartas. Aquí está. El libro pues tiene una historia siempre hay una historia detrás de cada historia yo no la voy a hacer tal vez sale pero sí quiero hablar de la historia de este nuevo parto de ese libro y empezar agradeciéndole a Heather por haber asumido sin conocerme. Ella llegó a la Casa Museo porque fue precisamente a visitar la Casa Museo porque conocía la historia de las hermanas Mirabal y a partir de ahí se puso en contacto con nosotros y después conmigo primero con el museo y después y después conmigo y asumió esta tarea con un amor extraordinario y no solamente este hizo una traducción que a mí me parece excelente que me parece hermosa en la cual a pesar de que yo no soy de habla inglesa pero siento que estoy yo ahí y que eso que está dicho en inglés es también mi voz y eso no es fácil pero como ella acaba de decir también está la voz de Minerva que es una voz bien distinta de la mía y la voz de Manolo mi papá que todavía más distinta de la de nosotras dos entonces y eso está muy muy bien logrado en esta traducción de esas voces al inglés para que llegue a un público muchísimo más amplio que al que había llegado con la simple publicación del libro en español pero quiero también agradecer a Angie por haberse apropiado de la idea y ponerlo en circulación por vez primera porque el hecho de que ella dijera que lo quería presentar aquí este ha dado lugar a que ahora me están pidiendo presentarlo en otros lados en el año que viene como no pero vamos a hacer algo entonces probablemente en marzo con un auditorio más grande con un público digamos más amplio pero menos exactamente menos íntimo que el que está hoy aquí acompañándome gracias Angie pero fíjense ustedes que llegar aquí hoy caminando y que me abra la puerta Reinaldo que es de Salcedo con la foto de mi papá en su pecho Reinaldo por favor te la pasaste hablando y tapando y que también en un acto de amor también importante esa música que ustedes estaban escuchando cuando llegamos es un playlist con las canciones que están mencionadas tanto por papi como por mami en las cartas están ahí todas las canciones boleros con los que hemos crecido y algunas otras canciones que no trascendieron su tiempo pero que están ahí que jugaron un papel hermoso en esa relación que sostuvieron ellos dos primero siendo novios y después a través de su matrimonio del nacimiento mío y de Manolo mi hermano y después en la cárcel unas cartas que son terribles que son inefables pensar que alguien viviendo en el medio de tanto horror fuera capaz de seguir amando de la manera en que ellos siguieron haciendo sin dudar jamás y por último y esta es una introducción más que la respuesta a la pregunta de Angie por supuesto no puedo dejar de decir una coincidencia extraordinaria y que también me toca muchísimo hoy es 15 de octubre un día como hoy de 1935 nació en Ojo de Agua Salcedo María Teresa Mirabal entonces gracias también por recordar a Tia Teté por recordar a María Teresa y por honrarla también aquí esta tarde en Nueva York muchas gracias en este libro se ve un amor tan profundo entre esas cartas de tus padres que que has entendido sobre el amor en estas cartas en estos últimos años ¿qué aprendiste sobre cuando tú leíste esta carta y viviste ese amor tan profundo que tenían tus padres y como dijiste hasta estando en la cárcel ¿qué sentiste? digamos que a mí me impactó algo más en principio de entrada lo que lo que me impactó al estar en contacto con esas cartas fue haber podido conocer a mi mamá de primera mano desde ella misma porque eso fue lo que a mí me arrancaron de cuajo lo que nos arrancaron a sus hijos lo que le arrancaron a la República Dominicana y lo que le arrancaron ¿por qué no? también al mundo y hoy lo estamos viendo así entonces de pronto la gente me decía y yo me imaginaba por testimonios de terceros cómo ella era o cómo pensaba o qué personalidad tan fuerte tenía pero eso no era ni un céntimo de lo que en realidad era o sea esa minerva que salía en esas cartas a mí me impactó o sea una una minerva enamorada en primer lugar pero una minerva dispuesta a pelear por ese amor una minerva ingenua una minerva que no había tenido ninguna relación antes porque mi abuela estaba convencida que y se lo decía tú te vas a quedar jamona minerva óyeme pero ni que hubiera qué príncipe ese hombre que tú quieres no va a aparecer entonces eso apareció y y qué aparición entonces pues sí eso era como decimos nosotros un amor del negrito pero era un amor del negrito no sólo entre ellos también era un amor del negrito con la patria dominicana por la que ellos estuvieron estaban estuvieron y dieron sus vidas de modo que es un amor que trasciende ese amor ese es el amor que que me que me llamó la atención cuando leí el libro por la primera vez y recuerdo que estaba en un parque leyendo el libro y fue el amor de una madre que tengo dos hijas pequeñas y fue el amor de una madre que como mencioné antes sabía muy bien el riesgo me está señalando sabía muy bien el riesgo que corría y aún así o sea por el amor a su comunidad a su patria y sabiendo lo que realmente era lo mejor para sus hijos se sacrificó o sea ella sabía lo que estaba haciendo ese amor de familia es el amor de una madre para para sus hijos y otros niños y la generación y el futuro es realmente lo que me llamó la atención y en un momento pues empecé a llorar cuando sentí ese amor y de hecho en la introducción original un borrador inicial de la introducción mencioné este momento y una de las que revisó la introducción que todavía no sé quién fue fue anónima dijo por favor quita la parte donde lloras pero pues sincero no y el otro amor era pues pues simplemente amor de familia no que o sea es algo muy lindo de esta historia porque todos hemos escuchado muchas veces la historia de su muerte de la muerte de las hermanas no y este es el resto de la historia y las muchas personas que que apoyaron a la gente o sea muchas personas no apoyaron a la familia pero hay gente que sí y eso también es parte de su historia ese amor esa solidaridad es algo que que creo que nos enseña cómo tenemos que tratarnos mutuamente apoyarnos y Minu hay una carta muy linda que tú le escribes a a tus padres y en ellos tú mencionas tu cómo se dice hesitation tus dudas there you go en publicarlas porque hoy precisamente estaba hablando con Heather cuando nos conocimos de eso bueno imagínense yo pienso que Minerva Mirabal es un personaje que intimida a cualquiera imagínense cómo me podía intimidar a mí verdad que además de alguna manera me sorprendió encontrarme ahí con esa Minerva enamorada sin experiencia con esa Minerva celosa con esa Minerva que a veces yo leía la carta y decía pero y cómo era que mi papá la soportaba fue parte de lo que sentí este porque no lo dejaba tranquilo este Manolo avanzaste escribiendo el capítulo de la tesis no sé cuánto bueno yo quiero que me pongas atención pero lo que más quiero es que tú trabajes en la tesis y que la termines y yo dudo que haya una palabra en ese libro más mencionada que tesis y notario y después entonces terminó la tesis se gradúa y entonces tienes que ir a hacerte notario y tienes que solicitar y como él la había conocido y la había enamorado hablándole mentira entonces este él no se atrevía a decírselo y ella le decía que vayas a hacer la diligencia para hacer la notaría y no sé qué y él le había ella parece que comentó delante de él antes de que empezaran que jamás en su vida ella tendría una relación con alguien más joven y entonces él era más joven así que él como que cambió la cédula entonces este estamos sufriendo eso igual todavía sí exactamente hay mucha gente que nació antes o después de haber nacido bueno pues ese era el caso de Manolo entonces él no quería decirle la verdad que para ser notario tenía que tener 25 años y él lo que tenía era como 21 y eso fue un tremendo problema cuando efectivamente pueden casarse y ella se entera entonces él le dijo pues te va para tu casa y esto llegó hasta aquí y se acabó y terminó con él así que como que todo eso yo sentía y qué va a decir mi mamá si yo lo pongo a las manos si yo lo hago público no me va a perdonar jamás qué derecho tú tienes por más hija mía que tú seas a poner mis intimidades al aire entonces esa era la duda principal que yo tenía y la tuve mucho tiempo después pensé también que era el único documento escrito que quedaba de Minerva lo único suyo que quedó porque no ella nunca pudo decir un discurso hay algunos otros documentos con los que yo estoy trabajando pero son unas cartas al embajador de España una carta al papa algunas cosas así que hemos rescatado que se salvó de la biblioteca de Alejandría entonces este voy a hacer hacer eso son un poco más políticos pero esa es la única Minerva que podíamos conocer entonces tampoco me sentía con el derecho de arrebatársela a quienes la admiran y a quienes iban a poder conocer también esa fuerza que late en cada una de sus palabras así que la duda ahí este me la venció mi papá sí porque esas cartas llegaron a mis manos y él las había manoseado las había leído y releído evidentemente y las había clasificado y las puso y con su letra le escribió la puso agosto 1954 que son las primeras y ahí estaban no solamente los telegramas que ella le mandó sino los recibos de los telegramas que él le mandaba a ella porque en esa época había telegramas entonces eso estaba así y eso me dio a mí como me aclaró la idea de que efectivamente él sabía que esos eran documentos históricos él sabía lo que tenía en las manos porque si no no hubiera hecho lo que hizo o sea que que eso me decidió y después ahí empezó ya otra historia de cómo hacerlo pero fue fue un proceso fue un proceso largo y de verdad ustedes que van a tener la oportunidad de leerlo en inglés quienes no lo han leído en español que van a tener la oportunidad de recomendárselo a otras personas para que lo lean y tengan esa oportunidad van a tener la oportunidad con una introducción que el libro en español no tiene porque el libro en español está dirigido a un público que conoce ese contexto pero parte de lo que Heather hizo fue contextualizar históricamente esta historia y eso está ahí como introducción del libro y es muy importante para para gente que no sabe ni siquiera dónde está la República Dominicana esa introducción es fundamental así que también gracias por eso Heather esa es mi próxima pregunta para Heather but I'm going to do it in English okay your approach to the translation was twofold to be accessible for readers who are unfamiliar with the Dominican Republic under the Trujillo regime and to be as you put it a conduit for the voices that inform and explain in these pages that voice in this case belongs to Mino from your perspective what do you think is Mino's role as a guide for the readers that added to their love story pues fue una guía en todos sentidos y hay de hecho Mino tiene varias voces en ese libro hay pues Mino filóloga profesora que pues contextualizó las cartas con una serie de notas al pie de la página que flipas o sea esta canción de no sé qué año de este artista tal y cual unos detalles asombrosos por ejemplo cuando estaban hablando sobre los muebles que iban a tener en su casa una vez que se casaran Manolo menciona un carpintero en contraste el nombre de carpintero y puso carpintero no sé no me acuerdo cómo se llamaba que era muy popular en ese pueblo en aquella época el nombre del fotógrafo que le sacó el retrato pero unos detalles increíbles pero también tenía una visión muy clara de lo que significaban los eventos en el contexto no solo dominicano sino pues global en el Caribe pues con lo que estaba pasando en Cuba por ejemplo así que hay guía intelectual filóloga etcétera pero luego había pues la menor hija que buscaba entender entender la historia de su familia entender lo que pasó entre sus padres conocer a sus padres en un nivel íntimo y entonces entran anécdotas de amigos y conocidos y también reflexiones de pues una persona que está como si estuviera montando un puzzle o sea montando toda esta información y a veces sale la voz de mi niña y es casi como si cambiara un poco la voz y se oye esa niña que sale ahí entonces fue una guía en todos esos sentidos o sea y otra cosa es que en las cartas hay muchos silencios hay silencios por manera o por razones pragmáticos porque quizás era imposible leer o sea una palabra u otra para transcribir la carta me imagino que o sea te gastaste la vista tratando de transcribir estas cartas y había silencios porque en algún momento estaban conscientes de que de hecho marqué no sé no sabía si vamos a leer un poquito pero marqué una carta y si alguien quiere saber les enseñan lo cual es que que empiezan a dar cuentas de las cartas te he enviado tres cartas o sea la última fue en miércoles y tal y cual y en un momento menciona mi disculpa mira lo escribí en lápiz a lo mejor pensaban que no era tan importante por eso o sea que están conscientes de que están leyendo las cartas entonces empiezas a notar ah están hablando como no en código pero hay cosas que faltan sabes entonces la voz de menú fue totalmente necesario porque si no pues la lectora estaría perdida a veces en las cartas y háblanos un poco sobre la contextualidad de hablarle a las personas que no conocen la historia de la semana que pusiste en la introducción o sea qué tipo de información incluido bueno pues como ha señalado primero orientación geográfica o sea no sólo dónde está la República Americana sino cuáles fueron los espacios de la vida de Minerva y Manolo o sea con un mapa asistieron a la universidad aquí o sea la familia de Manolo vivía aquí o sea para tener porque esas distancias también son parte de la correspondencia porque siempre hay una distancia entre los dos o sea en el noviazgo porque no vivían juntos o luego ella estudiaba y él estaba ya estaba practicando derecho en Montecristi o luego en la cárcel que siempre hay distancias viajes entonces para orientarse luego el trujillato o sea para saber y eso o sea condensar el trujillato en no sé cuántas páginas son pero eso fue un poco difícil pero el trujillato y cuáles que tenemos que entender sobre el trujillato para contextualizar su experiencia y luego que hay pues en muchos sitios se dice que las tres hermanas Mirabal fundaron el primer movimiento clandestino tal y cual contra Trujillo lo que no es verdad entonces y esto para esto pues estoy muy agradecida a una pues colega y ahora amiga Elizabeth Manley que es historiadora que ha hecho mucha investigación sobre el tema del género en la República Dominicana pero ella me orientó un poquito para entender los otros grupos clandestinos que se habían formado en diferentes partes de la isla para entender o sea cómo cómo surgió este movimiento qué es lo que hicieron de manera diferente o sea por qué lograron lo que lograron y por qué pasó lo que pasó y también la cuestión del género porque es un tema que siempre sale ahora cuando hablamos de las hermanas Mirabal la cuestión del género sobre todo dentro de ese esa dictadura la época entonces cómo cómo podemos pensar en el tema del género no y finalmente pues Minou también como parte de esa historia que este cuando de hecho en una fase temprana de la traducción estaba pensando en posibles títulos un título era pues tiene que ver con era como a daughter's journey through the correspondence y no estabas convencida con el título no te convencía y digo bueno lo que te y siempre me tenía mucho confiante siempre pues me daba libertad para hacer lo que me parecía bien y digo bueno si te parece bien pero no sé porque cuando yo leo el libro es eso es la búsqueda de una hija para entender pero entonces tenía que presentar al público a Minou también como parte de eso gracias ¿cuál fue lo más difícil en traduciendo estas cartas? no la sintaxis había varias cosas difíciles pues una cosa fue pues por ejemplo son cartas de amor hay muchas expresiones de cariño que saben que en español se expresa el cariño de manera muy rica variada y luego en inglés digo pero ya he usado my love muy desabrido en inglés ¿qué más hay? ¿sabes? eso es ¿verdad? mi querida mi querida muy desabrido muy desabrido muy desabrido porque Curly porque Curly es un poco cute ¿verdad? como Curly y tal vez podría haber ido con eso pero no así que así que los spanish frases son van a ser sorprendidos Right, right, right. Exactamente, exactamente. Porque Google Translate does a horrible job. Oh, my, yeah. Y otra cosa es que fue, pues, eran los dos abogados. Así que a veces, pues, se burlan entre sí, pero con expresiones de derecho, de, o sea, y digo, pero eso qué es, no tengo la más mínima idea. Y por encima, Minerva, que era sumamente intelectual, ¿no? Lo usaba de manera metafórica, que quería decir, digo, madre mía. O sea, en un momento tuve que llamar a un amigo abogado y decir, yo no entiendo lo que es esto. O sea, ¿qué significa este? ¿Cómo puedo explicarlo dentro de esto? Pues eso, que hay diferentes discursos y a veces es, y quizás, pues, lo más difícil era la presión que yo me sentía por encima, porque, mira, no es una novela que uno va a coger y leer y decir, ah, pues, muy bien, bonito. Si fuera eso, yo tendría más libertad a cambiar un poquito las cosas, ¿no? Para hacerlo más agradable. Pero es que la gente está buscando la voz de Minerva, la voz de Manolo, la voz de Minú. Yo no puedo cambiar las cosas libremente para que suenen bien. O sea, había como esa, ese sentido de responsabilidad, de querer hacerlo de manera, eso es lo que han dicho, pero eso es como nosotros lo podríamos decir, no sé, no sé si me explico. Y eran de los años 50, además. Así que tuve que pensar en mis abuelos, ¿cómo mis abuelos se habrían expresado en este contexto? Porque es un poco, es un poco anticuado. No puedo usar la jerga de hoy, porque eso no funcionaría. Sería, sería un proyecto interesante, ¿no? O sea, ponerlo en la jerga de hoy. Bueno, ustedes seguro, porque la mayoría del público que está aquí y alguna de la gente que está aquí, fue a Santo Domingo incluso, han oído hablar de Mariposas de Acero, que es un musical que preparó Wadi Jaques y Pablo García. Y la verdad que el ejercicio en ese sentido que hicieron también es extraordinario, porque, o sea, lo pusieron ahora para que los jóvenes de ahora se sientan con una historia, se acerquen a una historia en el lenguaje que utilizan. Y ese fue un trabajo sumamente difícil y con todos los ritmos dominicanos, todavía más, en hoy, ¿no? Y con palabras en inglés. O sea, yo leía a alguien protestando porque decía, en algún momento dice vivir o morir en la forí. Y la primera vez que yo lo oí, yo dije, ¿qué demonios será eso de la forí? Y es la 40. Entonces, lo cantan así. O sea, es como... Para los que no saben es, Mariposas de Acero es la obra teatral, que está, bueno, ya que terminó, ¿verdad? Su corrido, que estuvo uno cuantos, creo que fue una cuantas semanas en la capital. Y en Santiago. Y en Santiago. Pero aquí en el repertorio tenemos las hermanas Mirabal, creo que se llama la obra, ¿verdad? Está en el repertorio porque la hemos... He ido yo a verla y es en español también. Bueno, yo le mandé un mensajito a Wadis y a todo el elenco de la obra, que aquí está Ángel que me ayudó a filmar. Y les decía, mi sorpresa, que una historia que se ha contado tantas veces, que nos ha tocado tantas veces, ellos hubieran sido capaces de presentarla de manera, de una manera nueva, de una manera con detalles, que ilumina diferentes aspectos de esa historia, que sobre todo para mí, pues, ya no puede ser, o sí tal vez puede ser más repetida. ¿Tú vas a estas obras y la ves? Siempre. Siempre, ok. Y lo menos que puedo hacer. Sí. Es cierto. No, yo pregunto porque hay algunas cosas, como a ti te tocó tan cercano, eran tus padres, que quizá hay un tiempo que tú dices, ya no puedo sentarme a ver algo más, una cosa más. O aquí va otro libro. O aquí va otra investigación sobre mis padres. ¿Te agota algunas veces eso de que la gente te busque o te pregunte y te siga preguntando sobre lo mismo, quizá, y ya tú, a repetición, lo has dicho tantas veces y lo has compartido, ese legado de las mariposas? Bueno, debido a la tragedia, yo no soy hija solamente de Manolo y de Minerva. Yo también soy hija de Dede. Y Dede nunca se cansó de contar esa historia. Y nos enseñó que era nuestra responsabilidad hacerlo también. Entonces, si empiezo a sentir ese sentimiento, me acuerdo de Dede y digo, ay, mamá, casi perdona. El legado de la mariposa ha sido celebrado internacionalmente. ¿Hay algo que tú quieras que los lectores aprendan con este nuevo libro? ¿Hay algo que no podemos llevar con nosotros, que no sabemos? Bueno, aparte de las cartas y el amor, que es tan profundo. Pero, ¿crees que hay algo más sobre el legado de Minerva que se puede agregar? Yo creo que fue una persona de carne y hueso. Sabemos de las cartas que llevó un zapato de número 7,5. Que, o sea, por lo muy intelectual y inteligente que era, no le gustaba mucho la puntuación. Que una persona de carne y hueso, eso. Entonces, eso de, es muy, cuando pensamos en las personas que han hecho cosas, que han avanzado la historia, ¿no? Es fácil decir, ay, pero eran excepcionales. Y que sí, que son excepcionales en ciertos sentidos, pero, pero eran personas como tú y yo. Y eso es lo que yo llevé del libro. Que eran padres, que tenían familias, familiares. Bueno, que se enamoraban, que eran celosos, que eran descuidados. Porque las, o sea, y se ven las personalidades distintas. O sea, las cartas de Manolo son cuidaditas, así, nítidas. Son, así, no, tú no encuentras un borrón en esa carta. Las de Minerva están llenas de tachaduras, escrita corriendo, lo que apareciera, en el papel que apareciera, con lápiz o con lapicero. Lo importante era que llegara el mensaje. Sí, y sin embargo, las de él son, y entonces ella se da cuenta y le dice, ay, qué vergüenza, tus cartas tan lindas. Y las mías, así, pero igual la sigue haciendo igualito, ¿no? O sea, se da cuenta, pero no está dispuesta a cambiar eso. Y eso dice mucho también de la personalidad. Ah, entonces, claro que sí, ese libro, esa publicación de esas cartas nos acerca a ellos y a lo que los movió, a lo que los movió siempre. Y también sirve para ver qué era lo que se vivía en la República Dominicana. Hablábamos de que, o sea, yo investigué todo. Yo llegué a un momento en que yo sabía en qué día y en qué hora, dónde estaba cada uno. Así como que tenía un mapa así. Pero esos movimientos eran difíciles. Estaban siempre vigilados. Sabían que lo que se escribían, lo leían los caliés del régimen. Entonces, era difícil. Y también eso se nota, porque hay cartas que fueron, que son más claras, porque fueron mandadas a mano. Entonces, ahí tú te das cuenta. O sea, y he dicho, me permito decirte esto, porque esta carta la estoy mandando con María Teresa, que va para allá. O sea, no se va por el correo. Entonces, te puedo decir lo que está pasando. Todo eso está ahí. Gracias. Yo quiero abrirle el espacio ahora para preguntas de la audiencia. ¿Quién tiene preguntas? Aquí, señora. Yo creo que las cartas son como también, la carta en sí es como un, si se quiere, un personaje de mí, ¿verdad? Pero en mi curiosidad, y sabiendo que ustedes no han dicho, estaban aquí, hacían esto, iban aquí, y yo iba al museo, ¿dónde estábamos las cartas? ¿Quién las guardó? ¿Cómo llegaron de que Minerva, en un momento, no estaba presa, le mandó una carta a Manolo, la carta estaba en la cárcel, ¿dónde estábamos? Físicamente. Físicamente. ¿Quién las tenías? Bueno, las de Minerva, que se conservaron prácticamente todas, las guardó mi papá, y las clasificó, y la tenía en una cajita de papeles de lo que se usaban antes para escribir cartas, amarradas con un lazo, o sea, atesoradas ahí así, y ahí había, como dije, los telegramas, y los recibos de los telegramas, y recortes de revistas, y cosas que ella le mandaba, de cómo quería que fueran los muebles, o de no sé qué. Entonces, para la casa. Las de él a ella, en el noviazgo, este, yo creo que ella nunca las guardó bien, las dejó, las dejaba, dondequiera que las leyó, estaba leyendo un libro, y ahí se quedó ahí adentro esa carta, y después así, y después sufrieron, sufrieron, sufrieron el despojo también, de alguien que no merece ni siquiera ser mencionado, entonces, y tal vez algunas se perdieron, entre los libros, que se llevó, que se llevó la dictadura, cuando lo fueron a meter preso a los dos, en la casa de Montecristi, y se llevaron a la biblioteca, así que ahí también, se pueden haber perdido, muchas otras. Y las de la cárcel, pasó lo contrario, ellos se escribían, le pagaban, a algunos guardias le daban, el dinero que le llevaban para, porque en la cárcel se tenían que pagar la comida, o sea, ellos tenían que comprar la comida, si querían comer, algo que no fuera, una sopa con unos huesos de perro adentro, que era lo que le daban a los presos, entonces, le mandaban dinero, y en lugar de usarlo para comer, lo usaban para que los guardias, le llevaran de un pabellón a otro de la cárcel, esos papelitos, que lo escribían en cualquier cosa, en cajas de cigarrillos, por ejemplo, yo descubrí ahí, que mami fumaba mucho, y que no debía fumar, porque tenía algunos problemas respiratorios, entonces, ese tipo de cosas, entonces, a mi papá, le descubrieron las cartitas, que ella le mandaba, y como castigo, eso era cuando estaban en la victoria, como castigo, lo mandaron para la 40, 15 días, otra vez, a torturarlo, porque había encontrado la carta, entonces, él le dice, mira, destruye este papel, desde que los reciba, no lo tenga, porque puede ser peligroso para ustedes, y ella no le hizo caso, y entonces, las guardó, y según me contó, tía Sina Cabral, Tomasina Cabral, ella las metió, en el ruedo de la falda, como eran papelitos tan chiquitos, lo metió en el ruedo de la falda, con la que salió de la cárcel, y cuando llegó a la casa, las escondió, en una carterita, de fiesta, y yo, cuando tenía, qué sé yo, 20 años, o sea, después, ahora no recuerdo, lo cierto es que yo, aquí está Ana María, que me conoce desde chiquita, y sabe, cómo peleaba mi abuela, que esa muchacha, vive curcuteando siempre, entonces, entonces, este, me encontré la carterita, y dije, pero yo quiero esta carterita, me sirve, porque todavía, una carterita de fiesta, bien bonita, y la cojo, como para llevármela, para, para la capital, y siento que tenía algo adentro, y ella las había escondido, entre el fondo, de, de la carterita, y el bolsillo, como por detrás, me costó hasta trabajo, sacarlas de ahí, ¿cuántas eran? Eran como, todas las que él, o, bueno, no sabemos si eran todas, pero casi todas, eran las que él le mandó, en la cárcel, y algunas, eran como 17, o algo así, y estaban escritas, en cualquier, en lo que se podía, y como se podía, y son, son, son para rasgarse, el pecho, todas, pero son la mayoría, de él, a ella, y de ella, a él, solo se conservó una, en la cárcel, y esa la encontré, también en la casa, pero en otro lado. La señora, ya que tiene una pregunta, ¿sí? Buenas tardes. Buenas. Yo he visto que, a través del tiempo, con mucha razón, se han escrito, dobladas, de victorias, sobre los mirabales, yo conocí a Manolo, en la lista política, y, siempre me he preguntado, ¿por qué no se escribe, sobre la vida de, si está interesante? ¿Por qué se ha relegado, al ostracismo, si se puede llamar así, su figura, una figura de, de una dimensión, que, solamente, los grandes, las políticas, era un hombre, brillante, carismático, tierno, y, políticamente, con una claridad, de las cosas, en las que él creía, y por las que él, dicho, que, poca gente, en la República Dominicana, lo han expresado, con la, calidad humana, con la pureza, de lo que él, yo, digo, la sociedad dominicana, no ha sido justa con él, de él no se dice nada, de él no se habla, de su lucha, por, por, encarcelamiento, esa lucha, en el 14 de junio, después cuando yo lo conocí, con el viajero, todo el sur, cuando él iba a, hacer su, procedimiento político, de hecho, tengo poco, con él, y, creo que, como tú te has ocupado, creo de tu madre, es justo, que le hagamos, un homenaje, y un honor, a uno de los grandes, hombres, de los más puros hombres, que ha dado, en el país, tan puro, que dio su vida, en una promesa, que hizo, frente al altar, de la patria, yo creo que le debemos eso, a Manolo Tavares, si usted tiene toda la razón, o sea, efectivamente, si se ha escrito, sobre Manolo, se ha, se han escrito, algunos libros, se han publicado, sus discursos, una novela, la historia, del 14 de junio, pero, la verdad, es que está pendiente, hacerle ese homenaje, a que él se merece, les voy a contar, voy a contarles dos cosas, una que tengo que contar, porque es mi responsabilidad, después que usted ha hecho esa pregunta, y la otra, que es una anécdota, que tiene que ver, con lo que usted acaba de decir, voy a empezar por ahí, porque cuando Julia Álvarez, se escribió, en el tiempo de las mariposas, yo, un poco como con Heather, ella me llamaba, me mandaba los manuscritos, yo lo revisaba, le decía, no mira, esto no fue así, esto está, no sé, hubo eso, y era el primer libro, que se escribía, como ya, y en inglés, y entonces, después que salió, que tuvo mucho éxito, me hicieron una entrevista, y me preguntaron, esta gente pregunta, y el público también, hacen esa pregunta, que ponen a una en dificultad, y me ha preguntado, la periodista, o el periodista, ahora no recuerdo bien, si, me dice, ¿qué le falta al libro de Julia Álvarez? Y yo le contesté, un capítulo llamado Manolo, y entonces, ella me escribió, un correo, diciéndome, es verdad, Minu, yo creo que te toca a ti, bueno, tal vez me toca, espero tener el tiempo, para hacerlo, es verdad, que le debemos mucho, a Manolo Tavares justo, y voy, y voy a decir algo, también, que, voy a repetir, algo que he dicho, en otras ocasiones, y que, el conocimiento de esas cartas, me ayudó mucho, hay muchos seguidores de Minerva, en República Dominicana, muchos más, y en el mundo, y hay seguidores de Manolo, y entonces, de alguna manera, como que, de pronto, empieza como esa discusión, que quién era más importante, y que Minerva, o que Manolo, o que cuanta injusticia, en estos días, salieron, varias entrevistas, en un programa de televisión, y tú ves, la línea, de pensamiento, como, como que si yo soy seguidor de Manolo, entonces, tengo que denostar un poco a Minerva, o viceversa, y yo creo que ellos fueron, un uno, indivisible, eso es lo primero, y lo segundo es, y lo tengo que compartir con ustedes, que nosotros vivimos en un país, no, estoy tocando base, este, nosotros vivimos en un país, que tiene el presente que tiene, entre otras razones, porque nunca se ha hecho justicia, en la República Dominicana, y no es verdad, que se puede hablar, de democracia, sin que haya justicia, y estamos hablando, de héroes nacionales, en las hermanas Mirabal, se llevó a cabo un juicio, que fue el juicio histórico, para mí, el momento más alto, de la justicia, de la República Dominicana, ese juicio, en ese juicio, se condenaron, a los asesinos directos, y no duraron, ni tres años, en la cárcel, ni dos años, fueron puestos en libertad, por gente, que todavía, se habla de ellos, hasta con respeto, pero en el caso de Manolo, no se hizo justicia jamás, Manolo fue asesinado, torturado, por el Estado Dominicano, por agentes del Estado Dominicano, y los principales protagonistas, o el principal protagonista, de ese crimen, que es, el ex, el general retirado, Ramiro Matos, Ramiro Matos, escúchenlo bien, porque ese señor, fue, el que estuvo asesinando, a los expedicionarios, del 14 de junio, de 1959, y del 20 de junio, en la batalla de las carreras, en la parte de atrás, tanto participó en eso, en ese crimen, que cuando teníamos, en el año 87, tres semanas, buscando los restos, de los expedicionarios, y no aparecían, él llegó allá, alguien lo llamó, y él llegó y dijo, no, no, pero que ustedes están buscando mal, no fue ahí donde lo fusilaron, fue allí, y a los 15 minutos, empezaron a aparecer, los restos, de los expedicionarios, héroes de la patria también, él fue, el que dirigió, él fue, el que dirigió, la patrulla del ejército, que asesinó, a Manolo Tavares, justo que se entregó, con una bandera blanca, respondiendo, a las garantías, dadas, por el gobierno, de facto, de 1963, eso es un crimen, de guerra, y está penado, por la ley, y nunca se ha hecho justicia, ese señor, Ramiro Matos, voy a repetir, su nombre de nuevo, que está vivo todavía, ese señor, luego, ustedes saben, el crimen, de quien dirigió, pues nada más, y nada menos, que de Francisco Alberto, Camaño, diño, por si no lo sabían, también, hablando de esto, alguien me dijo, el otro día, no, pero él estaba también, como jefe de la patrulla, en el enfrentamiento, con Amaury, Germán, Arisky, y sus compañeros, pues bien, eso no es todo, lo peor, es, que ese señor, ha sido designado, desde el año pasado, octubre del año pasado, hace un año, ahora, como miembro de número, de la Academia Dominicana, de la Historia, ok, él se sienta ahí, con los historiadores dominicanos, que se suponen, que tienen que escribir la historia, o sea, que así, está ahí, fue recibido, por esos académicos, sesionan con él, y yo quisiera saber, con qué cara, lo hacen, cuando él, él, estuvo, dirigiendo las operaciones, a través, de las, con las cuales, nosotros perdimos, héroes, que han sido declarados, por el Congreso Nacional, y que están, o en el altar de la patria, o en extensiones, del altar de la patria, como es el mausoleo, donde reposan los restos, de mi papá, eso, de eso, es que estamos hablando, en la República Dominicana, de hoy, y, ah bueno, pero, pero, esa es otra historia, o sea, este, entonces, yo no puedo decir, yo no puedo, yo no puedo, dejar de decir, eso, frente a ustedes, en este día, gracias, 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 la señora, aquí, que tiene una pregunta, Buenas tardes, de la Mirabal, y de Manolo, y de otros héroes, a través, de esa lectura, en mi caso, yo fui a, Middlebury College, porque leí, los libros de Julia Álvarez, y yo dije, esa mujer, tiene que ser mi mentora, porque yo también, quiero ser una mariposa, y llegué ahí, y ella ha seguido siendo mi mentora, todos estos años, pero me duele mucho, que en República Dominicana, haya tantos niñas y niños, que no conocen su historia, y, y esa historia tan bella, que podemos hoy leer en tu libro, de esas cartas, quizás no lleguen a muchos niños, de República Dominicana, que son manipulados, por esos gobiernos, y por esos políticos, corruptos, e indecentes, que no quieren que ellos se eduquen. ¿Has pensado en, en seguir adelante, con otras organizaciones, fundaciones, para llevar educación, a más niños, o hacer libros, para niños, hacer esta historia, para, para, para niños, para que aprendan, todo lo que fueron las hermanas Mirabal. Esa es mi pregunta. Bueno, lo que nosotros hacemos, en la Fundación Hermanas Mirabal, y en la Casa Museo, es un trabajo educativo, en la Casa Museo Hermanas Mirabal, es el museo más visitado, de la República Dominicana, y el 95% de sus visitantes, son estudiantes, de todas las edades, y nosotros llevamos a cabo diferentes programas, como fundación, como fundación, también, estamos trabajando, co-auspiciando, programas educativos, en la provincia, Hermanas Mirabal, con la, en la escuela Hermanas Mirabal, donde las muchachas, se, se alfabetizaron, las cuatro, que, ahora mismo, estamos tratando de, está creciendo, y se está trabajando, aquí hay varias, varias personas, que yo sé que han colaborado, desde aquí, organizando actividades, para ayudar, a la escuela, que es una escuela pública, y que tiene un rendimiento, mejor que si fuera una escuela privada, entonces, igualmente, el liceo científico, Miguel Canela Lázaro, que se ha ganado premio de la NASA, y muchísimos premios, y que tiene rendimientos similares, escuela pública, escuela pública, rendimientos similares, a los de, los colegios más caros de la capital, los estudiantes, que salen de ahí graduados, que hablan inglés, y que hablan francés, y que tienen un resultado, este, outstanding, o sea, en, en, en las, en las pruebas SAT, por ejemplo, es altísimo, este, Samsung, da premios científicos, todos los años, en América Latina, son diez premios, y cinco de años, se lo ganaron, dominicanos, y eran todos, equipos, del liceo científico, Miguel Canela Lázaro, hoy, como homenaje, a María Teresa, teníamos, un, un acto, esta mañana, en la Casa Museo, y, y, una premiación, de un concurso, que se llama, generando ideas, para tu comunidad, autoridad, y, 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 fueron, actividades, digamos, de carácter científico, de matemática, que incorporan las matemáticas, y, y otras ciencias exactas, este, de las llamadas, ciencias exactas, entonces, eso hacemos, es nuestra responsabilidad, pero, yo pienso, que la responsabilidad, de todos los dominicanos, y dominicanas, es elegir autoridades, que estén comprometidas, con la educación, de la República Dominicana, con la vigencia, de todos, los derechos humanos, el acceso, a la salud, es un derecho humano, consignado, en la constitución, de la República, o a la educación, y esa también, es nuestra responsabilidad, pero eso, es otra historia, allí, el señor, con la camisa rosada, tenía un comentario, una pregunta, yo no he pedido, a la obra de la joven de ella, porque, ella no se lo diga, pero ella, es la que se lo diga, sí, yo cubre, ah, ok, ah, ok, no se lo diga, no se lo diga, se lo diga, se lo diga, se lo diga, yo quiero saber, qué se está haciendo, de verdad, o sea, es muy emotivo, el discurso, panfleteo, que sí, pero eso no resuelve nada, va muchos años, y no se ha hecho nada. Bueno, yo lamento, que de mis palabras, este, se interprete, que estoy panfleteando aquí, eh, pero le voy a contestar, porque puede ser, efectivamente, yo quiero recordar, que yo tenía cuatro años, cuando mi mamá fue asesinada, y siete, cuando mi padre fue asesinado, y mi hermano Manolo, tenía dos, y luego cinco, cuando, cuando su, cuando nuestro padre fue asesinado, mal podíamos nosotros llevar a nadie a la justicia, con esas edades, perdón, yo le estoy contestando, este, nosotros, efectivamente, mi hermano Manolo y yo, ante esa falta de justicia, sometimos, ante la Procuraduría General de la República, siendo Francisco Domínguez, Brito, Procurador General, una querella, contra Ramiro Matos González, entonces, la sometimos, y que pasó con esa querella, nada, lo llamaron, hicieron un bulto mediático, y la mandaron a archivar, y luego, cuando vino, Jean Alain Rodríguez, volvimos a pedirle otra cita, nos volvió a recibir, y nos dijo, se comprometió frente a nosotros a que iba a revivir esa querella, y que la iba a mandar a buscar del archivo, porque había sido archivada por error. ¿Qué pasó? Por supuesto, no pasó nada. Y efectivamente, yo quizás debería, en lugar de estar trabajando en la Corte Penal Internacional, a donde podría pensar en la posibilidad de que se haga justicia desde allá, ya que esa justicia ha sido denegada en la República Dominicana, antes tendría que ir a la Corte Interamericana de Justicia, aquí hay varios y varias abogadas y lo saben, y luego ir a otro tribunal y pelearme contra el Estado Dominicano, y efectivamente, o sea, yo estoy reaccionando con emotividad a su pregunta, porque para mí es una pregunta difícil, es muy difícil, porque efectivamente el pueblo dominicano nos puede acusar a mi hermano y a mí de no habernos ocupado de que se haga justicia, o de que estamos hablando mal y panfleteando aquí. Ahora, yo me pregunto, no, 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 yo... ...he dicho panfletera, yo dije, este panfletera con eso, porque todo el que viene a hablar de Minerva, Manolo, héroes nacionales, viene muy negativo, pero al paso de los años, el pueblo dominicano no ha tenido ninguna respuesta. Pero no su hija. Pero realmente yo creo que yo soy la única persona que está diciendo en la República Dominicana estas cosas, lo digo en la televisión y lo cortan de los programas, lo planteo en entrevistas y tampoco sale, le cortan el pedazo donde yo menciono ese nombre, ¿qué pasó cuando nosotros sometimos la querella? Quien dirigió esa operación fue el Ejército Dominicano, del cual Ramiro Matos era un agente, él era del Ejército Dominicano. Y nosotros, de modo que los archivos de ese asesinato, de ese crimen de Estado, estaban ahí, digo estaban, y estoy consciente de lo que estoy diciendo, estaban ahí en el Ejército Dominicano. Y cuando nosotros sometimos esa querella que fue archivada por el procurador de Danilo Medina, en ese momento, a los pocos días, Danilo Medina nombró como jefe del Ejército al hijo de Ramiro Matos González. Entonces, entonces, este, ¿qué significa eso? O sea, ¿qué fue ese señor a hacer al Ejército? Sino a proteger la desaparición de cualquier documento que pudiera implicar la responsabilidad de su papá. Y yo también tuve la responsabilidad de denunciarlo. Y yo todavía era del PLD, aviso. Entonces, cuando lo denuncié. Pero efectivamente, quizás deberíamos hacer más, y la pregunta también deberíamos hacérnosla todos y todas las dominicanas y dominicanos. La joven aquí. Hola, Danilo. Gracias. Es un honor tenerte presente. Soy fundadora de Long Live Our Butterfly. Es una organización de violencia doméstica en honor a mi hermana. Mi pregunta es... Que fue asesinada. Y fue asesinada por su expareja. Tú eres hija de dos personas que murieron por violencia. Eres una persona que ha hecho un trabajo fenomenal haciendo lo que tú has podido en levantar la historia, no solamente de tus padres, pero de la República Dominicana. Mi pregunta es más de curiosidad. Los hijos de personas que mueren por violencia. Nuestra sociedad no le da la virtud que necesitan todavía. Y muchas veces viven contando la historia y viven detrás de la historia de lo que ha pasado con sus padres. Por ejemplo, la historia de las hijas que deja mi hermana. Yo y nuestra familia tuviéramos interesado en oír de tu parte en un libro escrito donde te deja tu legado para que nadie te corte en una entrevista ni nadie pueda manipular tu narrativo. Tú tienes idea o tienes planeado hacer un libro haciendo tu historia de tu perspectiva. Gracias. La verdad es que yo creo que intenté dar esa perspectiva a través de este libro. Y ahora yo creo que me corresponde tal vez escribir sobre Manolo. Me corresponde tal vez me corresponde tal vez rescatar esa historia del pensamiento político de lo poco que quedó de ese grupo de hombres y de mujeres que lucharon en el en el 1960 y en esa época tan intensa de la historia de la República Dominicana. Efectivamente quisiera tener más tiempo del que tengo porque yo no soy historiadora. Me habría gustado ser y yo lo que soy es política y trato con mi accionar cada día de hacer dentro de los espacios que puedo con las fuerzas que tengo de cambiar este mundo de hoy y espero que los historiadores después hablen de lo que nosotros seamos capaces de hacer. Pero bueno, todo lo que yo pueda hacer tendré que hacerlo pero no es tan fácil. o sea, no es nada fácil porque yo no estoy escribiendo de una historia frente a la cual me puedo sentar con objetividad a contar. El exigirme eso y cuando digo exigirme eso me refiero también a mí misma porque Heather también lo sintió. O sea, esa pulsión entre lo que me corresponde decir y lo que quiero decir esa pulsión entre la objetividad profesional con la que yo debo tratar un tema como ese y la emotividad que me da mi condición de hija de dominicana de latinoamericana de mujer es muy difícil de superar. Y entonces, bueno, este, agradezco, quisiera poder tener, yo quisiera ser escritora. Tenemos, wow, ahora más preguntas pero nada más podemos aceptar una sola pregunta. Así que la joven allí que tiene un ratito ya. Gracias. Quiero hacer una pregunta o tal vez o no sé si una sugerencia en el mismo contexto que lo hizo Wilma Atamayo. y es con relación a la obra Mariposa de Acero. Yo estuve en la República Dominicana, tuve el privilegio, es un privilegio por primera vez ir al teatro nacional como dominicana. Yo nací, me crié en un barrio y a veces uno siempre raya, a veces en los ridículos o inconscientemente siempre trata de comparar que es de aquí y de allá, pero yo siendo una inmigrante del Bronx tuve la oportunidad de conocer todos los teatros de Broadway. Más sin embargo, tuve que adquirir otro nivel social en mi país, educarme, para obtener acceso al teatro nacional. Entonces, estoy diciendo una persona de 43 años va por primera vez al teatro nacional con una garra y el espectador del teatro y yo viajo a la República Dominicana anual. Entonces, para mí fue de mucho impacto ver la historia contada de una manera fresca, con música contemporánea, urbana. Nosotros tenemos una disyuntiva y ahora mismo hay una parte de la sociedad que discrimina y ve como larva a todos esos muchachos que han creado esos géneros como el dembow, reggaetón y todo eso y lo ve como larva en el sentido negativo, no viendo desde la perspectiva que ellos están haciendo arte con lo poco que se les ha dejado porque se les ha robado todo, no han robado todo. A los que no lo han robado no lo expulsaron, tuvimos que emigrar. Entonces, yo estaba viendo y yo dije, wow, qué chulo sería que eso se llevara no necesariamente con ese elenco de primera clase que tiene pero que se pudiera reproducir esa obra y que nuestros muchachos, esas larvas que podrían ser mariposas a través de eso, ya sea a través del Ministerio de Cultura o que sea nosotros mismos aquí patrocinamos. Tú me estás dando una tarea, ¿eh? Claro. Nosotros aquí patrocinar y llevar... Mira, todo es posible y yo precisamente soy una de esas personas que digo, todo es posible. Mandar un DM o comunicarse con Wadi Hakkes para que no den ese script, ese playwright, no es ningún problema, solamente hay que hacerlo, ¿verdad? Y aquí anuncio hoy que sí, bajo de Dominican Writers pronto vamos a abrir un programa de teatro porque también nuestras... Yo soy amante al teatro, soy amante al teatro y creo que es una manera fenomenal de contar nuestras historias. No sé si han visto la obra de Oscar Wilde que lo hace... Hay un elenco que la hace completa en el repertorio pero también hay un joven que la hace en inglés y él interpreta 17 personajes y nosotros hemos auspiciado esa obra varias veces para que los jóvenes la vean y conozcan esa literatura. So, eso sí, ya, como me diste la tarea ya yo lo olvido. Vamos a eso. Hay muchas personas que también con las que podemos contar si nosotros podemos ser patrocinadores para que vayan esos niños. Yo imaginé que si tuviéramos aquí en este salón hubiera tantas tamas, tanto glamour, si en este salón hubieran dos muchachos de Guale y dos de Jaila, dos muchachos, estuviéramos sembrando y regando una semilla que es muy importante porque no le podemos exigir a nuestros jóvenes que nosotros le damos. Déjame tu email porque ya te metiste de cabeza y ahora va a tener que ayudar. Ok, señores, ya vamos a terminar esta sesión y ahora vamos a darle una oportunidad a Minuke. que tú vas a firmar libros. Eso fue lo que continúa. Bueno, ella va a firmar libros. Sí, pero, perdón, pero yo sí quiero anunciar aquí porque estoy con Heather que ese trabajo de muchísimo amor también porque el amor fue puesto también ahí en esa traducción está siendo replicado en este momento y dedicado a los últimos toques de la traducción de vivas en su jardín de bebé Mirabal y ella está trabajando con eso junto con Ani Martínez que hizo la traducción original y ella se ha involucrado también en ese proyecto que esperamos que salga en inglés para el año que viene. Este, bueno, y nada, una sola pregunta me han pedido mucho el libro en español ¿está disponible en Estados Unidos en español? No, yo creo que hoy hay dos libros aquí disponibles que son no entonces ¿dónde lo pueden comprar? Ahora mismo estamos tratando de estamos trabajando para porque la edición de Tapa Blanda se agotó y entonces estamos trabajando para que salga una nueva edición y eso ahí sí lo vamos a vender en Amazon pero esta edición esta edición que es una edición de colección y que ahora sí es una edición de colección es un libro muy wow es un coffee table book lo que le llamamos aquí eso es como lo mueble con plástico que nadie lo toque cuando vayan a la casa no lo manoseen cojan pinzas con cada página mira miren entonces este todavía está a la venta en la república el de tapa dura yudith tiene dos la calenté ella le puede lo pueden encontrar en cuesta en cuesta sí en la casa museo también greetings and thank you for this opportunity to say a few words in celebration of the English translation of the letters of Minerva Miravar and Manolo Tavares love and resistance in the time of Trujillo special thanks to the Dominican Writers Association the incomparable Angie and Avereo and to the folks at Recirculation and Word Up and most of all greetings and thank you to Minou for this beautiful and moving collection of your parents letters for your courage and commitment to sharing their love story also a resistance story and a deeply moving daughter's memoir of her search for the parents she lost so young and to you Heather Hennes for bringing this text so respectfully and carefully and caringly translated into English I'm sure you too will be discussing your process of collecting and writing and translating this book so what I can add are some memories about my process in research and writing in the time of the butterflies which title was by the way a way of verbally resting that time away from the dictator Trujillo because at that time everything was dated as and I wanted to rest it away from him and give that time to its rightful owners las mariposas as symbols of those who fought with their lives to rest our country from the vicious hold of one of the worst and longest lasting dictatorships in the Americas in the 20th century I don't know if you know Minu that the seed for the novel started as a project for a women's press that was doing a series of postcards on world heroines and I was asked to select a Dominican heroine of my choice for a postcard the little blurb and back I asked if instead of one I could do the three Mirabat sisters I was already obsessed with these sisters from hearing my father talk about them their courage and their sacrifices their inspiring activism and their brutal slaughter at the hands of Trujillo Scaliers I too was one of four sisters who had escaped the dictatorship when I was 10 years old my father had been involved with an underground cell in the capital and his participation was uncovered and we luckily escaped but here were four sisters three of whom had lost their lives so that we my sisters and all the Dominican people could be free the Mirabat sisters became my shadow sisters I wanted to learn anything and everything about them of course once I went back to the Dominican Republic to research their lives for this little postcard I started to learn more and more about them and the project grew bigger and bigger into a whole book but the reason I was able to access so much information about them was because of the generosity of the Mirabat family specifically Dede Norris Jacqueline but most especially you Minou it was the mid 1980s and at the time nothing much had been written about them histories of those times focused mostly on the male perspective but you Minou and Dede and Norris and Jacqueline knew the story of resistance from a very personal painful and female centered point of view I still remember visiting you in your apartment in the capital and our long conversations in which you shared all your stories and connected me with others who had known your mother and father and your aunts during one of those visits your little niece whose name was Minerva was staying with you and she must have been about five or six years old and you had this whole routine of question and answer like a catechism when you introduced her to me Minerva the little girl said where did you get the name Minerva from my grandmother who was your grandmother Minerva Mirabar who was Minerva I mean he went through the whole whole series of questions and she answered all of them exactly knowing her grandmother's story so already Minerva you were passing down the story to the next generation and now with this book you are doing the same for the generations to come and not just for Dominicans or readers of Spanish but for English speakers as well with this translation by Heather Henes this is especially heartening as Angie can probably attest because many of our diaspora Dominicans born and educated here in the United States are English dominant and have difficulties with Spanish texts Heather your translation will allow them to connect with this important and inspiring part of their history one last anecdote about this book readers are now getting a much fuller contextualized experience of your parents story with you Minua's guide and it was an experience that I had the honor and privilege of receiving back when I met you in the late 80s I don't know if you remember that you gave me a copy of these letters to bring back to the states with me for my research I received this amazing gift with a trembling heart for some reason I thought it was your only copy I was so afraid something would happen to it what if we had a house fire in Vermont and this treasure burned down I remember asking a friend who was a volunteer firefighter in our town what I could do short of putting the big bulky packet in a vault in the bank he told me that the safest place in a house fire was the refrigerator the contents inside would not be burned so anytime Bill and I went on a trip I'd put the packet in a big plastic garbage bag in the vegetable bin of the refrigerator so it's been a long journey Minou from that plastic bag to this beautiful book from a postcard to a novel to all the different ways in which your family story has become the world's now with this collection that intimate story returns home to its source to you and your family so thank you Minou for sharing this journey with all of us and Heather for making that journey available to English only readers but also for deepening our understanding of this critical time in our Dominican history this book is in your father's words to you a memento of a grand experience gracias and thank you thank you for having I I I I I I Gracias por ver el video.